Asana. Asana permite la creación, edición y el compartir temas de los proyectos en la misma interfaz, ya que el programa facilita acciones para especificar tareas, dar retroalimentaciones, aprobar, reaccionar o modificar el tema que está siendo evaluado, asignar plazos, visualizar todos los proyectos y que puedan ser resaltados con colores, logrando una claridad de la interfaz. Para poder ser utilizada, los usuarios deben registrarse mediante la herramienta web o también en la aplicación móvil. Luego, cada usuario puede ser asignado o unirse a su grupo de trabajo. Gracias a que permite el trabajo en equipo, todos los integrantes pueden realizar modificaciones en la información o el contenido de los proyectos y tareas que se tengan. Para evitar la pérdida de información o de datos, es importante establecer normas específicas para una buena colaboración entre miembros, así como una comunicación que logre reducir las complicaciones que puedan llegar a presentarse. Aparte de las herramientas web, la aplicación móvil está disponible en Android y iOS, con funciones que son sencillas de usar. Esta aplicación brinda herramientas para crear y editar proyectos, apuntar archivos, recibir mensajes de chat y el acceso a documentos personales.